Posiblemente las tres raquetas íconos modernas, que son la Head Speed de Djokovic. Esto siempre hablando entre comillas porque Djokovic no juega con esa raqueta. Sí, Federer juega con Pro Staff y Nadal juega con un aero vieja, con un modelo de aero que es una visión anterior. Pero bueno, al fin y al cabo es la matriz bastante parecida a la raqueta comercial. Hubo raquetas íconos en la historia y hubo marcas. Las marcas generalmente, sacando dos o tres marcas que desaparecieron del mercado y algunas que se han agregado en el último tiempo. En el último tiempo ya estamos hablando casi de veintitico de años, como es Babolat. Las marcas generalmente son las mismas y eso es una particularidad bastante extraña. Es un mercado bastante estático a nivel marcas. Ahí tenemos una foto de Leiber con Dunlop. La primera raqueta de corazón abierto de Head, que fue la Head Villas. O sea, una raqueta ícono, Prince de la Fight. La raqueta que destronó a Chris Ever, ¿no? La Ionex de Navratilova. Después apareció la Wilson Clásico 6.0, que se iba a llamar después. La Dunlop Max de Graf. Pro Staff 6.1 de Edbert. Una raqueta que marcó la historia. Head Prestige de Head. Head Radical. ¿No? Y después para ya volver a las raquetas modernas, ¿no? Posiblemente las tres raquetas íconos modernas. Que son la Head Speed de... De Djokovic. De Djokovic, ¿no? Esto siempre hablando entre comillas porque Djokovic no juega con esa raqueta. Correcto. Sí, sí Federer juega con Pro Staff y Nadal juega con una aero vieja, ¿no? Con un modelo de aero que es una edición anterior. Pero bueno, al fin y al cabo es la matriz bastante parecida a la raqueta comercial. Que son las tres últimas grandes raquetas, ¿no? Que dejó el mercado. Siempre en familias de tenis va a haber una de estas raquetas, ¿no? Y creo que posiblemente la última revolución del mercado haya sido va a volar con Pure Dry Aero. Pero bueno, es para hablar un poco de estas raquetas icónicas que usaron muchos jugadores en su momento. Y que fueron raquetas como muy bien recibidas por el público. Vamos a la siguiente. Y acá... Vos pregúntame si querés, porque yo hablo bastante de corrido. No, 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 dale. ¿No? Y yo necesito un poquito más de potencia. O sea, yo voy a tu tienda y vos automáticamente me vas a decir, bueno, ¿te gusta Ionex? Sí, no quiero salir de ahí. Entonces me vas a ofrecer posiblemente un aro más grande. Mismo peso, aro más grande. Y ahí solucioné el problema. Porque estoy en estas categorías jugando con lo que yo necesito. Entonces, pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Estas cuatro categorías. A ver, sigamos. No, 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 no ¡Gracias!